Música Mi primer acercamiento parece mentira, pero mi primer acercamiento a la danza árabe fue cuando inicié clases. Yo no la conocía. Estoy hablando de hace 12 años con la maestra Yamel Campos. Yo sufrí muchos problemas de sobrepeso y mi mamá se había inscrito a las clases para ella, para desestresarse, pero por cuestiones de trabajo no pudo asistir y me mandó a mí. Me dice, bueno, pues yo ya pagué y no voy a dejar que se desperdicie el mes, vas. Bueno, yo patalé, berrinché, hice de todo. Yo no quería ir, yo no quería sudar, yo no quería que me movieran, pero fui a la primera clase y me enamoré. El estilo bajo el que yo me formé es el estilo argentino y ya posteriormente, cuando dejé de ser alumna y empiezas como a encontrar como tu propia esencia en la danza, a mí me gusta mucho más la escuela egipcia. Me gusta mucho más la escuela egipcia porque no es tan técnica. Obviamente tiene su base técnica, que es sumamente importante, pero es más de sentir, es más de transmitir. El árabe tiene algo muy especial que otras disciplinas, yo creo que no, que yo no he logrado encontrar y es que exalta mucho la femineidad. Las mujeres nos sentimos como reconciliadas con nuestro cuerpo, reconciliadas con nuestra esencia, con lo que queremos ser. Me tocó tener de alumnas a niñas de tres años de edad que hoy ya tienen 13, 15 años y su desarrollo ha sido conmigo, de alguna manera siempre ha estado presente. Y me he dado cuenta como quizás la niña que a los seis años era demasiado sensible o que lloraba por todo, que no quería juntarse con nadie, el día de hoy es líder en su preparatoria, es líder en su equipo de animación, se les forma mucho el carácter. La mayoría llega porque veo bailar a Shakira, cuando yo aprendí el álbum, era así de y voy a bailar como Shakira en el video de la tortura, yo me acuerdo que llamé a mi maestra, nada más era como de mucha paciencia y era, sí, pero mejor. Y cuando estás ya inmersa, cuando ya vas estudiando, vas aprendiendo, te das cuenta que la danza árabe no es Shakira, la danza árabe es una danza milenaria, que además exige mucho estudio en teoría, en ritmos, exige mucho conocimiento corporal, conciencia corporal, no nada más es que te veas bonita, que te luzcas, que también es una de las razones por las que muchas niñas llegan. También yo creo que los medios de comunicación, las redes, nos han abierto mucho el acceso a ver qué es lo que se hace de danza en el resto del mundo. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta también nosotras que no, la danza árabe no era San Luis, o sea, no es como el nicho chiquito de San Luis, la danza árabe está por todos lados. Y entonces empiezas a investigar y te das cuenta de que la danza árabe no solamente es mover la cadera, no solamente es pararte y mover la cadera o hacer disociación de movimientos, la danza árabe es transmitir, es sentir. Y afortunadamente yo creo que hoy en día habemos muchos maestros preparados, habemos muchos maestros que nos hemos dado la tarea de estudiar y de tratar de dignificar que la danza árabe es una danza milenaria y que va mucho más allá de los exponentes de moda.